Y para cambiar todo mi ser, como una semana para hacer el sol, las estrellas y todo lo demás. Que amoroso de mi ser, en la otra más feliz, realmente siento que en mi corazón hay muchas cosas aún sin terminar. Jesús el alfarero y yo el palo soy, de tal forma la miñez y no me pasas en cada vida. En la otra baja en mí, para cambiar todo mi ser, como una semana para hacer el sol, las estrellas y todo lo demás. Que amoroso de mi ser, en la otra baja en mí, realmente siento que en mi corazón hay muchas cosas aún sin terminar. Jesús el alfarero y yo el palo soy, de tal forma la miñez y no me pasas en cada vida. De tal forma la miñez y no me pasas en cada vida. Amén. Amén.